¿Para dónde tú estás? Siempre que estoy contigo te vas y me dejas sola, bájale algo Dice que no soy el que tú conociste y que no te trato como te trataba Que te dejo sola por una llamada, que vivo trabajando y no me falta nada Quiere que le baje y no le voy a bajar, porque bebecita tengo que josear Esto no se trata del dinero na' más, es que de lo que hago ya depende más Quiere que le baje y no le voy a bajar, porque bebecita tengo que josear Esto no se trata del dinero na' más, es que de lo que hago ya depende más Mami, perdón, lo siento, pero es que no tengo tiempo Cuando esa gente me llama no le puedo meter cuentos Es que no es flor y convento, ni que es convento sin flores Esto trata de negocio y complico mi labor Y si yo rompo ese contrato sería pa' que tú llores Porque me frenan su gente y me vacian los cargadores Como el palomo ese, ahí es la Máximo Gómez Era de la dirección, hoy en día le ponen flores En la calle hay que aprender que todo el dado no se tira Que el tiempo de la persona no se vende ni se alquila Porque hoy estoy aquí, pero buscando la salida Porque si me allanan, me la van a poner en chica Tú quieres que le baje y no le voy a bajar Porque bebecita tengo que josear Esto no se trata del dinero na' más, es que de lo que hago ya depende más Tú quieres que le baje y no le voy a bajar Porque bebecita tengo que josear Esto no se trata del dinero na' más, es que de lo que hago ya depende más Soy como un pirata, mami, atrás de un botín Si caigo preso me escapo, me inveto un motín Como un luchador con los guantes encima del rim Pa' mangala de blue body, ya estoy alto de la de zinc Quiero ponerte clean, clean, atento a mi joseo Si se habla de diligencia, un carro y te me parqueo A mí me cubre el mimo que cubre a lo hebreo Tanto así que de la sala te aparezco en el parqueo Yo mismo ni me lo creo, las cosas que hago por ti Por las oraciones, mami, no me han puesto res en pie Yo voy a sobrevivir, me voy a poner esa corona De que yo te puse bien y no me tendí en la zona Tú quieres que le baje y no le voy a bajar Porque bebecita tengo que josear Esto no se trata del dinero na' más, es que de lo que hago ya depende más Tú quieres que le baje y no le voy a bajar Porque bebecita tengo que josear Esto no se trata del dinero na' más, es que de lo que hago ya depende más Dice que le baje porque teme de perderme en una tranza Que na' main como la choco no ha perdido mi semejanza Dice que no soy el mismo que le perdí la confianza Que si el teléfono suena siempre la pongo a distancia Y son tantas las veces que he intentado abandonar Pero si tumbo la vuelta dejo a gente sin cena Antes yo era dependiente, ahora de mí depende más Nos volvimos una cadena y el objetivo es coronar ya La tengo encima, voy dispuesto pa'l jangeo Esto es 24-7 sin necesidad de baqueo Si hay un pili no chanceo, si hay un bate lo pateo Ella quiere que le baje y no hay tiempo ni pa'l recreo Tranquila, que yo estoy trabajando pa' ti Pa' ponerte peluche Vladdy, el silenciador Daiker produciendo, vida al filmación Veo la letra, haciendo la diferencia Madé, el sobreviviente Gris, la de la voz Ceci Luis, el sofoque Lenin, tú eres mío Mandú Ah, pues se cayó la pista Ey, eso quedó mortada ahí sin planear Déjalo ahí, déjalo ahí Oh, no, no, no Doctor, lo que te cuesta No se acumen En ese momento Continúa